Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Chicos, hoy quiero contaros la historia de Ginger Bombero. Estábamos haciendo Ángela y yo y Han unas tortitas cuando todo voló por los aires. ¡La cocina explotó! ¿Cómo que voló todo por los aires, Tom? ¿Qué me estás diciendo? ¡Has explotado la cocina! ¡Has explotado la cocina, Tom! ¿Qué has hecho? ¡Hay mucho fuego! ¡Todo se llenó de fuego, chicos! ¡La cocina estaba en llamas! ¡Teníamos problemas muy serios! ¡Necesitábamos un bombero! Tom, necesitamos ayuda. ¡Necesitamos un bombero, chicos! ¿Pero qué pasa? Parece que Ginger se está vestiendo de bombero. Yo no sabía que era bombero. Tom, ¿tú sabías algo? ¡Con suerte, Ginger, que es el gatito más valiente, fue a vestirse de bombero, Cat! ¡Se vistió de bombero! ¡Y fue a nuestro auxilio! ¡Quería apagar el incendio! ¡Ya lo veo! ¡Parece que Ginger había estudiado para ser bombero! ¡Y está apagando el fuego, chicos! ¡Qué suerte hemos tenido de tener un bombero al gato en la casa! ¡No pensaba que Ginger era tan valiente! ¡Y Ginger fue apagando el fuego poco a poco! ¡Y poco a poco el fuego iba bajando! ¡Y esto estaba muy contento, chicos, porque estábamos muy asustados en la casa! ¡Sí, estamos muy asustados y además tú vas a estar castigado, Tom! ¡Tú vas a estar castigado porque has explotado la cocina! ¡Has estado a punto de quemar toda la casa de MyTag in tu face! ¡Y gracias a Ginger nos hemos salvado! ¡Menos mal! ¡Ginger es un fantástico bombero! ¡Acabamos de salvarnos la vida, chicos! ¡La casa estaba en llamas, pero gracias a Ginger conseguimos salvarnos! ¡Ginger es el mejor bombero de Kiki Toon! ¡Ginger consiguió con el extintor quitar todo el fuego que había en la cocina, chicos! Y el fuego se fue extinguiendo poco a poco, poco a poco, hasta que las llamas dejaron ya de salir, chicos. ¡Y al fin conseguimos quitar el fuego! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like. ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ginger lo ha conseguido, chicos! ¡Apagó el fuego de la cocina y todo volvió a la normalidad! ¡Los había salvado! ¡Es un árbol! ¡Ginger, es un árbol! ¡Le debes una a Ginger! ¡Gracias a él, el fuego se ha apagado! ¡Si no, toda la casa estaría totalmente explotada! ¡Se merecía tomar chocolate y magdalenas! ¡Se lo había ganado! ¡Era un bombero estupendo! ¡Claro que sí que se lo había ganado, chicos! ¡Le dimos a Ginger chocolate y magdalenas para que disfrutase, chicos! ¡Se lo había ganado! ¡Era todo un héroe! ¡Y además le dimos también un batido de naranjas! ¡Y además de eso, como congratulación, le preparé un buen batido de naranjas! ¡Para que estuviese muy fuerte para el próximo incendio, chicos! ¡Y además es que necesita mucha vitamina C, chicos! ¡Ginger necesita mucha vitamina C para poder seguir haciéndole bomberos, chicos! ¡Y así poderse mucho más fuerte porque aún todavía es un niño pequeño! ¡Y tiene que volverse mucho más fuerte y veloz! ¡Ginger es súper valiente, chicos! ¡Se enfrentó a él solo contra el fuego! ¡Todos estábamos muy asustados y salimos corriendo la casa! ¡Menos Ginger, que se equipó con su traje de bomberos y fue a apagar el incendio! ¡Mira, Tom! ¡A ver si aprendes! ¡Ginger está limpiando también la suciedad! ¡Y mientras tanto tú estás descansando! ¡Ginger sigue trabajando, chicos! ¡En el cuerpo de bomberos no hay descanso! ¡Y Ginger está limpiando la cocina! ¡Y además estuvo limpiando luego la casa! ¡Madre mía! ¡Es una ganta sola, Ginger! ¡Es un gran gato! ¡Lo quiero mucho, es mi amigo! ¡Ya le puedes dar las gracias, Tom! ¡Está limpiando toda la ceniza que había! ¡Como se había quemado parte de la cocina, chicos! ¡Se llenó todo asqueroso la cocina! ¡Y Ginger lo limpió todo! ¡Lo dejó todo como los chambres del oro! ¡Increíble! ¡Es un héroe, chicos! ¡Ginger es un héroe! ¡Es el mayor héroe de la casa de Calgitún! ¡Nos ha salvado y le debemos la vida, chicos! ¡Y ahora se lo vamos a recompensar! ¡Tengo una sorpresa para él! ¡Sí que le debemos la vida, chicos! ¡Gracias a él ha conseguido salvar a nuestros amigos! ¡Todos están a salvo! ¡Y todos van a celebrar junto a Ginger! ¡Le están preparando una sorpresa bastante grande! ¡Y una congratulación para él! ¡Como Ginger nos había salvado la vida, chicos! ¡Lo mejor que podíamos hacer es hacer una fiesta! ¡Mientras tanto él nos estaba vigilando para que estuviésemos a salvo y no tuviésemos ningún peligro! ¡Y además de eso le daremos una medalla, chicos! ¡La medalla al honor al mejor gato y al más valiente del universo de Calgitún! ¡Y todo bien merecido, chicos! ¡Porque se enfrentó al fuego! ¡Y no es fácil enfrentarse al fuego, chicos! ¡Porque todos tenemos mucho miedo al fuego! ¡Y es muy peligroso! ¡Y entonces tuvimos una grandísima idea! ¡Invitamos a Ginger a unos viajes! ¡Y de esta manera le podíamos comprar también unas comidas! ¡También le podíamos dar algo de dinero para compensar lo que había hecho por nosotros! ¡Es una gran idea, Tom! ¡De esta manera también le podemos dar los lápices de colores! ¡Y de esta manera podrá dibujar! ¡Y también veo que le estáis dando cromos! ¡Sí! ¡Unos cromos para que pueda completar también sus álbumes! ¡Ya sabéis que tenemos todos los álbumes, pero aún me faltan de primavera! ¡También le conseguimos unos lápices de colores, chicos! ¡Que eso es lo que además también le gusta a Ginger! ¡Le encanta dibujar! ¡Y también le conseguimos muchos cromos! ¡Los cromos para que pueda completar sus álbumes de cromos fantásticos! ¡Necesitamos cromos, Tom! ¡Muchos cromos! Y aparte de eso, pues esta vez los pegará Ginger, que por eso se ha merecido. Esta vez dejaremos pegar los cromos a Ginger, y así tú no podrás pegarlos, que los pegas muy mal, Tom. ¡La última vez que me pegaste uno salió por fuera! ¡Mira qué! ¡Vamos a completar los viajes! ¡Una vez que completemos los viajes, podemos abrir los paquetes de comos! ¡A ver si conseguimos hacer también el álbum de primavera, que es el único que nos falta, chicos! ¡Vale, Tom! ¡Me parece genial! Vamos a sacar todos los viajes que tenemos, chicos. Hemos ido acumulando durante estos días muchos viajes. Ya sabéis que estamos muy cerca, muy, muy cerca, chicos, del día 500. ¡Estamos en el 494! ¡Hola, chicos! ¡Con tanto viaje, Ginger está cansado! ¡Está muy cansado! ¡Es un bombero cansado y seguramente tiene que descansar para trabajar mañana! ¡Más mal, Tom! ¡Es que ha trabajado mucho! ¡En cambio tú no has hecho nada! ¡Solo has estropeado la cocina! ¡Gracias a Ginger y a su trabajo, los bomberos están a salvo y han salvado la casa de Maitak y tu friend! ¡Vamos a ver si tenemos suerte, chicos! ¡Necesitamos la mayor de la suerte para intentar sacar algún cromo nuevo y de esta manera poder completar completamente el mundo de primavera! ¡No nos va a tocar nada, Tom! ¡Nunca nos ha tocado nada! ¡Y todavía me quedan muchos cromos! ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Qué mal, Tom! ¡Está sacando cromos malísimos! ¡Todos duplicados! ¡Una y otra vez nos están tocando los cromos mayores duplicados! ¡No hay manera, chicos! ¡Al menos nos están dando las estrellas! ¡Pero es que no nos llega, chicos! ¡No nos llega! ¡No puede ser, chicos! ¡Todos nos han tocado duplicados! ¡Liago un cromo! ¡Qué desastre! ¡Para qué estás, Juanita! ¡Está sacando! ¡No puedo darme dinero! ¡Tom! ¡No insultes a tus cromos! ¡Ten cuidado! ¡Se pueden enfadar contigo! ¡No, no he tocado nunca, no puedo! ¡Está sacando! ¡Quiero mi dinero! ¡Compórtate bien, Tom, por favor! ¡No nos ha tocado nada, chicos! ¡Y estos cromos valen muy caros! ¡No podemos comprar ninguno de estos cromos! ¡No hemos tenido suerte! ¡Al menos tenemos un héroe, chicos! ¡Tenemos a héroe de Ginger! ¡Que quiere descansar! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Menos mal que Ginger nos ha salvado la vida, chicos! ¡Y al final de la historia ha acabado bien! ¡Ha acabado con un final feliz! ¡Y Ginger se ha ido a dormir! ¡Quiere que descansar el héroe! ¡Así es, Tom! ¡Vamos a llevar a Ginger a descansar! ¡Hoy le dejaremos aquí en el sofá! ¡En donde mejor se duerme, chicos! ¡Todos los chicos quieren dormir aquí! ¡Es donde mejor se descansa! ¡Y ahí estaba Ginger! ¡Se quedó dormido y está... ¡Mañana Ginger le toca otra dura jornada de trabajo! ¡Tiene que rescatar de nuevo a nuevos... ...personas que se van a encontrar contra el fuego! ¡Y Ginger lo apagará como siempre! ¡Así es, Tom! ¡Mañana Ginger tiene una nueva jornada de trabajo! ¡Y este ha sido el final de la historia de Ginger Bombero! ¡Ginger salvó a todos nuestros amigos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de la casa de MyTakingToFace! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Suscríbete!